¡Suscríbete al canal! No sé lo que pude, pero en esta no. No puedo. Sos un tarado. ¿Por qué a vos no te queda otra? ¿Para saber cómo ayudarlo? Que hablar conmigo. Y decirme dónde está. Y no querés. No importa. Yo lo voy a encontrar con y son tu ayuda. No tengo ningún problema. Dejá de tomar. No, no voy a dejar de tomar. Y me voy a llevar la cerveza. Me la pagás vos porque tengo dos pesos, uno para el colectivo y otro no la voy a dejar acá. No tengo un mango. Buah. Toma. Te dejo para la cerveza a mí y para la de él. Con dos pesos para la cerveza. Estuviste bien, ¿eh? Estuve escuchando todo lo que le dijiste. Me parece barro, ¿viste? Esas abogadas tienen que saber lo que tienen que hacer. No puede estar con Darío y con Fede, ¿viste? Obviamente que hizo bien. Obviamente que hiciste bien. Tenés miedo de fallar en la Fede, ¿no? Sí, más como nana, como abogada de Darío. ¡Estela! 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 ¡No! ¡Agarrate, Estela! ¿Qué pasa? ¡Ey! Ya está, despertate. ¿Qué te agarra? ¿Qué te agarra? ¿Qué te agarra? No, no. Te doy una pesadilla, ¿viste? Sueño que... Sueño que Estela está en un precipicio. ¡Ay, me veo el garrón que me estoy comiendo! ¡Se cae, loco! ¡Está muy bien! ¡Y yo no lo puedo agarrar con la mano, loco! Ok, ok, ok. No, 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 no. No, 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 ¿qué haces? No, no, ¿qué te pasa? ¿Qué manoteas? ¿Qué manoteas? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué voy a manotear? ¿Cómo? ¿Qué me ponés la mano acá? ¿Qué te pasó? ¿Bufarrón? ¡No! Miráme a los ojos. ¿Yo bufarrón? ¡No! ¿Está buscando alguna necesidad? ¡No! ¿Qué pasa, loco? ¿Lo que buscás a pensar? ¿Que vengo yo? ¿Que te metieras encima? ¡Claro! No te digo... Necesitaba un poco de cariño, de apersonalada. ¡Qué cariño, qué cariño! ¡Te me tiraste encima y me quisiste manotear! Deja, déjala, boludo. ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? Yo te pongo el pecho, gritaste, me venís encima, me asustás, loco. Si sabés que tenés fama de bufa. Vos no me querés a mí. ¿Quién no te quiere? Vos no me querés, porque... Mira si... ¡Va! Loco, por fin llegaste, hermano. ¿Qué viniste? ¿En sulki? ¡Ey, chabón! ¿Estás desesperado? ¿Me la trajiste? Claro, papá. ¿Sabés qué te pedí? ¡Joya! ¿La moneda? Escuchá, no tengo ahora. ¿Vos me bancás esta mañana? ¿O mañana te pago? No, flaco, no. Si me vine hasta acá, me tengo que llevar el billete, viste. Escuchá, mañana cobro, loco. Mañana voy y te pago de una, boludo. Bueno, no hay nada, loco. Cuando tenés la guita, me llaman si tenés la frula. Pará, pará, pará. Escuchame una cosa. Pará, 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 loco. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Qué te dije? Bajá el caño, bajá el caño. Mañana te pago, ¿no te dije? Bajá el caño, loco. Bajá el caño, todo bien. Bajá el caño. Ya está. ¿Sos un boludo? Bajá el caño, loco. ¿Sos un boludo o no sos un boludo? Ya tenés la frula, bajá el caño, todo bien. ¿Viste cómo lo pusimos de acuerdo? Todo bien, está todo bien porque lo digo yo. Bajá el caño, loco, tranquilo. Tranquilo, todo bien. ¿Así que sos bravo? A ver si un punto bravo que sos. A ver, dale. Dale. Mirá, acá de lo que se trata es que vos te juegues de una vez por todas, Ana. Yo me estoy jugando y me estoy jugando por lo que a mí me parece que es la verdad. Mirá, la verdad, la verdad. Sí, la verdad vos la tenés adelante de la nariz y no te querés dar cuenta, Ana. Te encanta la confusión. Vos sos la abogada de Darío y eso no es estar atrás de la verdad. Eso es creer en una versión. Y precisamente es creer la versión incorrecta. A ver, ¿y cómo sabés vos que es la versión incorrecta la de Darío? Mirá, yo tengo muchos motivos para no creerle a Darío y vos también. Y tengo motivos para creerle a Federico. Él jamás haría una cosa así, Ana. Darío está rodeado de muerte. Son mafiosos. Y hasta me extorsionó a mí con el tema de los papeles. O ya te olvidaste. Bueno, pero eso, lo de los papeles, fue un malentendido que vos no sabías donde los tenía. Un malentendido. Un malentendido. Fue un empleado de él quien me devolvió los papeles. ¿Quién? No te lo puedo decir. Sí, no, no, decímelo. ¿Quién fue? Fue Coqui. No te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Vos me estás queriendo confundir cada vez más? No, sos vos la que ponés confusión donde no hay, Ana. Mirá, hace una cosa. Mirálo a Darío a los ojos y míralo a Federico y te vas a dar cuenta solita. ¿Vos sabés dónde está Federico ahora? No sé dónde está. ¿Y quién va a ir a verlo? A ver, ¿la abogada de Darío va a ir a verlo? ¡Ya sé! ¿Qué pasa? Que ya sé cómo encontrarlo. Pará, Ana, Ana, por favor, ojo con lo que haces, ¿eh? Sí, tranquilo. Ojo con lo que haces. Voy tranquila, voy en frío, voy bien. Toma uno. Sí, toma. ¿Qué mierda estás haciendo? Las sardinas de mina que era. Mirá lo que me acaba de pasar. Pero sos un cerdo, dime. Oíme una cosa, limpia toda esa mierda. Noticias del Kia. ¿Qué Kia? El Kia, ¿quién es el Kia? Nada, está preocupado, ¿viste? Yo lo contengo como puedo, ¿viste? Pero te digo la verdad, convivir con él es insoportable. ¿Escuchaste, hijita? Convivir con él, insoportable. No sé cómo tenés ganas de hacer jodas vos, ¿eh? Yo estoy jodiendo. Che, escuchame. Qué quilombo, mirá. ¿Qué es esa caripela que tenés? ¿Qué pasó? Nos acostamos tarde. ¿Qué onda? No, no, nada. No, que no pude dormir porque se levanta. No sé, a la noche. Se levanta, va bien, va bien. No me cuentes. Es inquieto. No quiero detalles. Justamente. Permiso, Pedro, tengo que hablar con vos. No, Deni. Lo que pasó el otro día es la confusión del siglo. A ver, pará un casito. ¿Qué es la confusión? De nada, de nada, viejo. Ustedes me están encanutando. Nada, no sé qué confuso para vos, ¿eh? Está todo muy claro lo que yo vi. Es que es una cagada, me la mandé yo. Nada más fui yo el que cagó todo porque estaba deprimido. Fui a buscar una de las pibas de la pensión para que se pusiera contenta. Bueno, 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 terminala. Te dije que no me cuentes más. Y te lo tengo que contar porque no pasó nada, nada, ¿entendés? No pasó una mierda, ¿eh? Lo único, ¿sabés qué? Que no, que no me va a perdonar. Que ahora, que pero, que pero, que pero, insoportable, ¿viste? Que si no estás vos, que se va a morir, que esto, que lo otro, ¿viste? Yo no sabía qué decirle, la verdad. ¿Por qué no vas vos y lo consolás, le decís algo? Anda. No sé. Bueno, está bien. Sí, voy, sí, voy ahí. No sé qué te reís vos. Dios mío, por favor. Alejandro, ¿no llegó? No, no, ahora lo voy a llamar. Este pendejo ya me tiene, ¿viste? Llámalo, quiero que esté ahora acá. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué novedades hay de Fede? No sé, en eso estamos. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué haces ahí todavía, chiquito? ¿Pedro? ¿Qué, te estás arrancando el higo todavía? Dios. No, 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 no voy a ir hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a venir? No puedo, me siento mal. Vení para acá, te hago unas caricitas, vas a ver cómo se te pasa todo, chiquito. Vení. ¿Qué dice, que no viene? No hace falta que hagas nada, Pedro. Renuncio. ¿Qué decís? Lo que escuchaste, estoy podrido de la burra de cana. Renuncio. Chao, loco. No entiendo nada. ¿Qué pasa, qué dijo? No sé, que renuncia, que no quiere ser cana. No entiendo un quinoto, chiquito. ¿Qué decís? ¿Qué carajo querés, Pandolfi? No. No entiendo algo así. No entiendo nada. CC por Antarctica Films Argentina